Solo me queda el camino hacia la izquierda Después de esto, si por la izquierda no hay nada para seguir continuando Ya sí que 100% me quedo seco de ideas Porque incluso he explorado zonas que no sabía Que había A ver, que antes lo he hecho bien Tengo que subir desde aquí Antes he subido desde abajo sin problema, no sé No sé cómo lo he hecho Pero bueno, es más fácil desde aquí, así que se lo fue ya Vale, a ver, zona nueva Si aquí no hay nada que me abra camino O que me dé un triple salto o cosas Igual tengo que encontrar alguna puerta de niebla más que me haya dejado He ido a la única que recordaba Y no era gran cosa Así que Y esto parece simplemente un pasillo Hostia, otro boss No me lo... No me esperaba para nada otro boss aquí Esto está muy hecho a mala Hostia tío, no me lo esperaba para nada un boss aquí Eso sí, no De momento no me... Ni me ha tocado No estoy ni queriendo ver lo que hace Ni aprendiéndomelo Hostia, ¿lo he bugueado? Miraré en YouTube a ver qué hacía ese boss ¿Vida máxima aumentada? O sea... Entro, veo un boss Que estaba justo además Donde estaba la otra arena del boss Le empieza... Ni me ha tocado Igual llevo tanto daño Que le stuneo Y... Miraré en YouTube a ver qué mierda hace ese boss Porque... Vale, ok Pues vale, un boss Joder, si lo hubiera seguido Hubiera grabado antes y tal, ¿sabes? Pues nada Otro boss para... Vale, y esto Esto era... No podía... Después de... El boss pájaro ese No podía subir aquí Esto tiene pinta de cofre Oh Me quedo loquísimo con ese boss Que no me ha hecho absolutamente nada Así que me ha tocado Se ha quedado stuneado con cada hostia que le metía Y no ha hecho nada Vale, derecha, izquierda Y arriba Vamos a mirar primero... Oh, punto para... Buah, de puta madre, tío Voy a ver qué hora es A ver si tengo que chapar ya Yo creo que me queda tiempo aún Me queda casi una hora entera Unos 50 minutos Así que podemos seguir avanzando Vamos a avanzar bastante en este stream Se me da que el buen stream al final Eso sí, no estaba viendo mucha gentecilla Pero... Bueno, sudo, polla Luego, como esta ha resubido Todo el que se lo haya perdido Lo podrá haber resubido en YouTube Así que de puta madre Vamos a investigar esto por aquí Por la derecha Una espada nueva Me va a joder Seguro Porque seguro que tiene más ataque que mi bastón Pero me quita la defensa que me da el bastón Y no sé si eso me sale rentable Falcion La traducción al español me la sabía Pero no me acuerdo Vamos a ver la Falcion esta Me baja 6 puntos el ataque Y 4 puntos la defensa Sudando polla Norman Curve Sword Hostia, pues... ¿Eso quiere decir que este boss que acabo de matar? Ah, vale, sí, ya entiendo O sea, el boss del coliseo Seguramente iba después de este Entonces he venido con mucho ataque a este Y le metí a una hostia y la estuneaba Porque de hecho Yo en el otro stream Hice primero esto Lo que pasa es que no llega hasta el boss Pero hice primero esto Entonces, básicamente He ido a una zona mucho más adelantada Y luego he tenido que volver Y he matado a un boss Que me tocaba antes Por eso me ha resultado tan jodidamente fácil Vale, no hay... Parece oculto aquí Eso es lo que comentaba antes Sobre los Metroidvania Como te dejan libertad para explorar Pueden pasar este tipo de cosas Aún así Hostia, esto me resulta muy familiar No era donde estaba Drácula en el... Con Richter Justo, empiezas el juego Empiezas en este pasillo y subes Tiene la misma estética, al menos Y ahí no llego Vale, entonces no puedo continuar por aquí ¿Qué mierda hago? Porque todas las zonas que podía explorar Ya las tengo exploradas No tengo ni puta idea De por dónde hay que continuar Puedo ir a Long Library Y hacer el triple salto O sea, el doble salto Que no podía hacerla otra vez Porque eso era un doble salto Se me ocurre eso Se me ocurre intentar Las zonas que tengo en negro Que creo que no podía acceder a ninguna nueva Pero puedo... Puedo tratar de... Este salto no... No va a salir Y vuelvo hacia donde cogí El doble salto Vale, o sea que para... Otra cosa para la que necesito triple salto O alguna habilidad Es para acceder ahí arriba Ahora bien Me he quedado sin zonas para investigar Porque... Ya he hecho todo lo que podía He matado a ese boss también Tengo un teletransporte muy cerca Abajo a la derecha Voy a quitarme un poco Esto de hace un calor de la hostia Tengo un teletransporte muy cerca Abajo a la derecha Que va a ser probablemente Lo que voy a coger Pero... De por dónde continuar No tengo ni puta idea Voy a intentar Mirar abajo a la izquierda Del todo Que se ve medio sospechoso Eso yo creo que el doble salto Me va a servir para alguna de esas zonas Así que voy a coger el teletransporte Hasta ahí Voy a coger el teletransporte No quiero No, no sé No sé No sé No sé No sé No es No sé Ahora va a ser, probablemente va a ser Una parte del De la serie en que me atranque Hasta que descubra que coño tengo que hacer Y bastante suerte he tenido que he descubierto Lo del reloj, de hecho puede Que tenga que volver al reloj Y investigar la zona de la derecha Que igual se me abre ahora Eso, de hecho Cerca del reloj había un teletransporte Lo único que ahora mismo no sé exactamente Donde estaba el reloj Pero esa puede ser Mi mejor opción, lo del reloj Si supiera como se abre la parte de la derecha Porque se me abre la parte de izquierda Pero no tengo ni puta idea de como se abre la de la derecha Así que bueno, buscando opciones De hecho se me estaba olvidando Darle hostias por aquí por si hubiera Puertas ocultas, pero bueno Vale, por aquí no es Voy a volver Al teletransporte del principio Voy a investigar la zona de abajo Por si acaso con el doble salto puedo hacer algo nuevo Justo aquí Y si no, investigaré en la parte de la derecha también Vale, vamos a ver si por aquí puedo acceder a alguna nueva zona Y con Drácula's Castle de fondo A ver si le he matado a una hostia Tengo que ir derecha, abajo, izquierda De hecho aquí era donde estaba la muerte Que había una especie de Que necesitaba el doble salto aquí Para alcanzar esta zona Y esto no lo recordaba Me acuerdo que en la serie de Youtube Estuve un montón de tiempo intentando este salto Y no podía Y ahora tengo el doble salto Pues mira Primera, la primera en la frente Ya he encontrado una zona a la que no podía acceder Y aumento de corazones De puta madre No es para continuar la serie O sea, no es una zona nueva Por la que pueda A ver Por la que pueda continuar Pero el aumento de corazones máximo Me viene de puta madre Vale, ya Ahora estoy donde estaba la muerte Tenemos que continuar hacia abajo Igual puedo desbloquear algo A lo que no podía Porque hay varias puertas De hecho Por investigar Que yo creo que eran de doble salto Como esta Así que nada Volvemos a justo Donde empezamos el juego Con Alucard Con los zombies estos Que ya caían de una Hostia Al principio del juego Ahora caen de media Hostia Sí, joder De hecho Estos no deberían darme ya Ni experiencia Voy a puto sudar de ellos Me aparecen No voy a estar atento al suelo Joder Antes lo digo Dios Se nota que Se nota que llevo cuatro putas horas Estoy cansadísimo Me lo estoy comiendo Menos mal que me quitan solo una De vida Joder Dando al Oh, shit Vale, vamos a ver Que tengo por aquí Puedo ir abajo derecha O investigar Esa puerta sospechosa Izquierda al fondo Izquierda arriba Voy a hacer Izquierda arriba Y luego abajo derecha Aquí era donde cojo El primer pollo En el muro oculto este Murciélagos Vale Y aquí arriba Es lo de Lo que está cerrado Que no puedo acceder Vale Voy a ir izquierda Del todo Aunque esto era El principio Principio No sé Que me puedo Haber dejado Ahí Puedo salir Puede estar No De hecho Habrá ahí Enemigos nuevos Antes este enemigo No estaba Es No Bueno Si No 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 Si No No O sea, estoy básicamente volviendo al puto principio del todo Porque debería haber algo aquí arriba Hostia, esto era cuando entramos corriendo con Alucari Se cierra la puerta del castillo de Drácula Y ahora nos han puesto un tío gordote Así que eso me indica que hay algo Este es el puto principio del todo ¿Puedo subirme a ese? No Buah, aquí hay algo, pero vamos Pero a saber desde dónde puedo bajar o algo Vale, pues nada No había absolutamente nada Que podamos coger ahora al menos Así que voy a volver Me ha jodido un doble salto Voy a volver a seguir investigando A ver si encuentro por dónde tengo que ir Va a haber muchas partes de estas En las que no voy a tener ni puta idea Voy a tener que Que investigar un poco Así que se puede alargar esta mierda Hasta que encuentre algo nuevo Vale, y ahora tenía que ir a hacer Abajo derecha Cien por cien De hecho por aquí Podría haber accedido hace Ah, claro Hostias Vale, tengo ahí un aumento de vida máxima Que me vendría de puta madre Pero se coge por el otro lado Vale, entonces Se descarta totalmente toda esta zona Así que he venido para nada Tendría que continuar ¿Por dónde tendría que continuar? Sería coger el teletransporte otra vez Vale, creo que tengo Bueno, es que por ahí no va a ser Tiene coña Tengo dos zonas con el suelo De piedras Que no sé cómo romperlo Para acceder ahí La única idea que se me ocurre Es que no va a ser nada Porque no va a ser nada Ir a hacer el doble salto De la log library Que si fuera tan importante No lo podría ser tan rebuscado Así que supongo que será Cualquier cosa secundaria Voy a hacer eso Y... A ver si de camino me encuentro La probable puerta de niebla Que me he dejado en algún sitio Porque otra cosa no se me ocurre No tengo absolutamente nada más que hacer No todas las zonas que... Por las que he pasado Creo que ya han sido exploradas Casi al 100% Salvo alguna que... Con la que necesitará doble salto Que es a lo que voy Pero claro, no los reportes de memoria tampoco Así que... De hecho Venir aquí no ha estado del todo mal Porque he cogido ese aumento máximo de corazones Con el doble salto Así que algo he progresado Pero esperaba más Así que no sé muy bien Algo del transporte Voy a guardar de paso No sé muy bien ¿Por dónde puedo progresar ahora? Punto de guardado era... Ese A ver A ver si hay que ir No Vale, y ahora... Me estoy haciendo la pizzo de lío No sé por dónde continuar, gente Ya la otra vez que me paso Descubrí el martillo Si hay alguna cosita más Pero no gran cosa Y al final lo que tuve que hacer Fue ir a la Long Library Y comprar Lo de abrir las puertas Mágicamente selladas Y así pude avanzar Ah, vale La otra opción que tengo Es ir al reloj E intentar Abrir la parte de la derecha del reloj Que eso no lo he probado Creo que puede ser mi mejor opción Voy a intentar primero el reloj Porque la Long Library Será una chorrada Lo que haya ahí Será algún objeto Cualquiera Así que voy a intentar Ver cómo funciona Eso del reloj Si es por eventos Si es por cómo Están colocadas Las manillas del reloj Si las manillas del reloj Dependen de eventos Si está todo interrelacionado Que va a ser lo más seguro Porque no creo que Haya un contador Aunque antes la puerta Se ha abierto y se ha cerrado Muy... De forma muy extraña No sé yo cómo funcionará eso Igual hay que pensar más De lo que estoy Pensando Pero es que no estoy pensando nada No sé qué bien estoy haciendo Ahora Vale, ahora ¿Dónde sale el reloj? No me acuerdo Pero sé que estaba cerca De uno de estos transportes centrales Así que todo es Moverse De hecho creo que estaba justo En el del principio del juego Voy a tener que encontrarlo ahora Vale, en este no va a ser Ni de coña No, esta no es Debería ser Este igual De hecho Esta es la zona que desbloqueaba Subiendo por donde Él está Así que si deshago todo el camino Sí Debería encontrármelo por aquí Solo tengo que deshacer Esta parte del camino Y ahí Otro triple salto Magia doble salto Al que no puedo acceder Algo hay para Para hacer un triple salto Para volar O para hacer alguna mierda Hostia, el enemigo este Que es Durísimo el cabrón Sabía yo Podería ser Man. Vaya, ¿verdad? Espectividades Estas noticias Si necesitas ¡Vaya! Mantengo que chasing El cabrón ese no lo he vuelto a ver en ningún otro sitio Y normal, porque joder Vale, entonces tenía que ir abajo Puerta de abajo derecha Abajo derecha Aquí veo una espada gigante, pero Justo ahí Era, 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 era Abajo Vale, ahora me queda la duda de cómo será El puzzle del reloj Que no tengo ni puta idea de qué hay que hacer ahí Me quita Este que me quitaba 20 y pico, ahora me quita uno Me cago la puta, la última vez que pasé me quitaba 6 Al menos, ahora me quita uno Voy a fullazo de defensa, el bastón este es la polla No solo te sube Es el arma que más me sube el ataque De las que tengo, sino que me sube la puta defensa También, está guapísima Vale ¿Dónde cojones estoy? Otra puerta hacia abajo Que a saber cómo se rompe eso Ahora se ha chapado eso Porque las manijas están Supongo que cuando Está la O la grande o la pequeña O no sé, o giran Hacia esto Porque es como estaban antes Me abre la izquierda Y cuando pasen por el Gordo este de abajo Me abrirá la de la derecha Ahora bien Yo no veo que se muevan las manijas Voy a esperar un rato Por si acaso es eso Pero No tiene mucha pinta De hecho En todo lo que estoy aquí No se mueven Así que voy a Entrar y salir Igual hay que hacer Igual va No creo que vaya por tiempo real El caso es que esto La parte de la izquierda Se ha abierto a voleo Y me ha venido de puta madre Cuando he pasado Lo único que se me ocurre Serán los agujeros Y la calavera Que haya que Porque Lo que sí que he visto Es que conforme Voy viniendo Mira y ahora se vuelve a abrir Creo que el minutero Es que se está moviendo A ver Voy a pensar un poco Marca las 3 y 25 Y media casi Yo que sé tío No puedo mover Yo da hostia Es que no El caso es que se me abre Siempre por la izquierda Pero no por la derecha Y yo quiero que se abra En otro lado La calavera Y los dos agujeritos Igual son algo Y las manijas Se están moviendo Porque O sea No ahora Pero cuando Investigo y vuelvo Están en posición diferente Yo que sé Voy a matar un bicho Y volver o algo La única zona para avanzar Que se me ocurre Es ese Que se me abra Esa por la derecha Porque si no Lo único que tengo La El saltito ese De la clock tower O sea De la clock tower De la long library Que no va a servir para nada Ahora está chapado Pero se abrirá Y ha pasado como un minuto Va con tiempo real En serio Sería una troleada máxima Que vale con tiempo real Esto O sea Que tengo que venir Dentro de unas cuantas horas De play ¿O qué? No me encuadre Esta mierda Voy a esperar un rato Porque antes Al esperar un rato Se me ha abierto Lo de la izquierda Sin aparentemente Que pasará nada Pero es que es rarísima Esta mierda De hecho Antes se ha roto El fuego de la izquierda Y no el de la derecha Y se ha abierto Lo de la izquierda Pero no creo que Los fuegos tengan nada que ver He roto el de la derecha Vale Ahora me acabo De dar cuenta de algo En cuanto se ha abierto Lo de la izquierda La calavera ha cambiado De arriba a abajo Y se ha abierto esto Al menos tengo algo De información más Cuando se abre Lo de la izquierda La calavera ha cambiado De arriba a abajo Pero yo quiero abrir Lo de la derecha Muy buena Steve Steve ¿Qué tal va de stream? He avanzado muchísimo Lo único que ahora De tanto avanzar Estoy puto atascado No sé por dónde continuar Tengo una ligera idea De De una zona Que desbloquear Con el doble salto Pero es una zona Muy pequeñita Y no Supongo que habrá Algún objeto consumible Y poco más El caso es que La única otra cosa Que se me ocurre De todo este mapa Es Esto Que me abrieron La zona de la izquierda Ya investigué Maté un par de bosses Y demás Pero no se me abre La parte de la derecha Que es lo único Que me queda por investigar De lo que podría investigar Si es que sé Cómo abrirlo El caso es Esto parece que va Por tiempo real Acaba de aumentar Un minuto Y se ha cerrado La izquierda Y he visto Que cuando se abría Lo de la izquierda La calavera Que está justo aquí O sea Estaba arriba Y ha cambiado Justo abajo Entonces En las horas puntas Parece Se abre por la izquierda Ahora Al cerrarse No ha cambiado La calavera de sitio Igual tengo que esperar A O sea A y media Se ha Se ha abierto Y cuando ha pasado Un minuto Se ha cerrado Lo único que se me ocurre Es que sea Por tiempo real De juego Pero es una troleada Máxima Esta puta mierda Si es por tiempo real De juego El caso es que Tengo que abrir Eso por la derecha 100% Si no vuelvo Cada rato A mirar No voy a saber Voy a esperar A que pase Otro minuto Entero A ver que pasa A ver si cambia La calavera de sitio Hacia arriba Y se abre La parte de la derecha Vale Ha pasado otro minuto Entero Y se abre Entonces En los minutos pares Se abre por la izquierda Y a la derecha No se abre En ningún minuto En los minutos pares Se está abriendo Por la izquierda Eso sí Esta vez La calavera No ha cambiado de sitio Al abrirse Antes cambió De arriba a abajo ¿Qué quiere decir eso? No lo sé Seguro que es más simple De lo que parece Y me estoy rayando La puta cabeza Sí ¿Qué mierda hay que hacer? No tengo ni puta idea Yo solo quiero que se abra Aunque sea por ciencia infusa Este camino de aquí Vamos Voy recabando información En cierto momento Ha cambiado la calavera De arriba a abajo Y se ha abierto izquierda Luego En los minutos pares Se abre izquierda En los minutos impares Se cierra izquierda ¿Cuánto se abre derecha? No lo sé Tendré que volver más adelante Seguramente Voy a hacerlo de la Long Library A ver si por ciencia infusa Se abre eso Lo más rápido sería Ir por el teletransporte De arriba Vale Ahora está abierto Todavía No tengo ni puta idea De cómo se abre eso Vamos Es la única zona Por la que podría continuar Es que no tengo Ni puta idea ¿Qué tal tío? No sé si sigues por ahí Pero te han dicho Algo del asunto ese Que se veía bastante Bastante putada El asunto ese Bastante Bastante putada Que mientras no te haya pasado Nada a ti Morning set ¿Qué mierda es esto? Primera vez que me dropean eso Eggs, toast and coffee O sea Un puto desayuno Set Mañanero Supongo que será Para curarme Vale El teletransporte Estaba por arriba Y estoy bajando yo Como un gilipollas O sea Vale Tengo que ir por la zona de la izquierda Espero que no se haya cerrado Era por donde estaba antes Aún ni idea Ya te diré Vale, vale Aún así Putada Todo lo que sea De eso Vale Vamos a ver Si consigo Y ahora está puto cerrado Tengo que esperar un minuto Para algo Bueno, me voy a esperar aquí Sentado De hecho No sé si tengo agua Por aquí Vale, sí Puta madre No tengo ni pute Oh Yo quiero que se abra Por derecha Pero no se abre El caso es que Para ir al teletransporte Tengo que pasar por aquí Le echaré un ojo A esta zona Porque lo de la calavera Y lo de los minutos pares Es información nueva Pero no tengo Ni puta idea De cómo se abrirá Por derecha Vale, los gilipolles Estos que nos quitaban 30 Me quitan uno Se van a ir Al puto pozo Al cero coma Vale, por aquí Era por Arriba Arriba derecha Arriba derecha No tengo ni puta idea De por dónde continuar He avanzado muchísimo He matado En este string Tres No sé si tres o cuatro Creo que tres bosses Hostia puta Bueno, vamos a matar Al gilipolles Que ahora puedo Ahora me he quitado uno Antes me he quitado Como 40 o sí Y ahora le mato Cada arma de una Hostia Antes me costaba un montón Todavía no sé Que es la mierda Esa que tira mi bastón No para que sirve Para gran cosa Pero bueno Joder De hecho creo que Uno de estos Me llegó a matar Y ahora no me quita Ni mierda Vale, por aquí Al fondo derecha A ver, tenemos un loot Seguramente sea uno De los automáticos Tengo que quitar esa mierda Para que sacan automáticos No sé si es que ahora es Es obligatorio Que sacan loots automáticos Pero molestan De la hostia Tío La mierda Primera vez Me pongo un martillazo Del pavo este Ahora por la derecha Está el corredor de maratón Este hijo de puta Me sale casi más rentable El intercambio de daño Porque Bueno Es que si no me duran Mil putos años Al clico ya Vale El transporte estaba Derecha a derecha Ahora Derecha ahí Derecha Vale, perfecto Entonces Voy a ir a la long labor Y voy a hacer ese Minisalto de mierda Para descubrir que habría Algún objeto Interescendente Totalmente Y me voy a quedar Rayadísimo Voy a tener que volver aquí Voy a tener que Descubrir el secreto De lo del puto reloj Que a saber Como se hace esa mierda Vamos Solo me abre la parte de la izquierda Igual Igual es una combinación De De Desbloquear un evento Más Utilizar el reloj Igual ese evento Todavía no lo he bloqueado Pero si desbloqueo El de la izquierda Por eso me permitió Acceder a la parte de la izquierda Y no a la de la derecha De hecho la parte de la izquierda Era bastante avanzada Para como iba Me salte un boss De hecho Tuve que matar un boss Más atrasado Después Que es el último que mate Así que Y yo No quería Ir aquí Yo quería ir a A donde era Fructo web Con Dracula's Castle De fondo Pero va a durar poco tiempo Me cago en la puta Vale Vamos a hacer esa mierda Y luego estoy Hacerísimo de ideas Tío Porque más o menos Me he pateado Prácticamente todo el mapa He descubierto Muchísimas cosas Pero ninguna No se me ocurre Porque no puedo continuar Bastante he tenido Esa idea De la long library Porque hace Meses Que no he pasado por ahí Bueno Meses Desde el último stream Y demás Pero no le he presto Mucha atención Porque no se había Me moría bastante Que me he acordado De ese doble falto Vale La long library Estaba por Abajo Hostia Me van a obligar A coger el puto ascensor Todavía no he descubierto Esa es otra Ahora que lo pienso Ahora que estoy aquí ¿Para qué sirve La mierda esta, tío? No he descubierto Para qué sirve Esta puta mierda Y lo pillé Al principio del juego Todavía no sé Para qué mierda sirve Creo que corría Como más O algo así Pero no le he encontrado Ningún uso Supongo que para ahorrar tiempo Pero yo que sé La puta basura Vale Entonces Tengo que ir al fondo De esto Es izquierda Pasillo arriba Y luego donde se escalear Donde los libros Estos siguen cayendo De dos hostias Creía que iban a caer De una ya Lo único que ya no me quitaran Tanta vida Como antes Includes Ya que estoy por aquí Por la long library Me convendría Ir a hacerle una visita Al vendedor A ver si tiene Alguna mierda nueva O algo que me interese Y tengo Tengo 6.330 de pasta Digo yo que me daría Para comprar Algo interesante Vamos a Hacer primero Lo del doble salto ese Ahora que podemos A ver estos cerebros Si los mato ya de una Antes les pegaba una Me maldicían Y a tomar Por Hijo de puta Vale maldito Que le follan Ahora no puedo atacar En esta maldición Tengo un montón De curaciones de maldición Pero tengo que desequipar El arma Usarlo Casi prefiero esperar A que pase el efecto Es mucho menos tedioso Y esto Simple Oh Me ha dado Bueno me he quitado una de vida Esto con ir esquivando Entre medias Es Easy pisi Vale ahora El salto estaba Por Vale me he quitado Una Ya voy demasiado Subido para esta zona Ya puedo atacar ¿En serio estoy bugueado? Todavía no se para que mierda Sirve esa mierda Que tira el bastón Uy los libros Me duran Dos hostias Que raro Ya que se lo mato Vale Vale entonces El salto si no recuerdo mal Estaba justo aquí ¿Qué tendrá? Supongo que nada Pero bueno Exactamente Zona nueva Corta pero nueva ¿Qué habrá? Supongo que Nada No puedo interactuar Un punto de guarda Hostia Pues Mi única idea Era la única zona Por la que avanzar Pero eso no parecía Para nada Una zona nueva A mi me viene De puta madre Porque era la única idea Que tenía De hecho Era lo único En el mapa Que Por lo que podía Seguir avanzando Pero Y el punto de guarda Me viene de puta madre O sea que A pesar de tener el mapa La long library Continúa por aquí De hecho Hay otra puerta Más arriba Del todo O sea Por atrás Mi única puta idea Era Era No No puedo acceder Desde aquí Hostia Hay otra escalera What? ¿Qué está en el? No Vale O sea que Con el doble salto Obviamente a eso no llego Voy a necesitar Hostia puta Que bien tirado Está esto Otra de las zonas A recordar Para triple salto ¡Gracias!